El tejido nervioso se compone de neuronas y de varias clases de células de sostén asociadas. Las neuronas son las unidades funcionales del tejido nervioso y se especializan en la recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Para esto se asocian entre sí y con receptores y órganos sensoriales específicos, como así también con células efectoras como las células musculares y glandulares. La mayoría de las neuronas forman conexiones con otras neuronas a través de sinapsis, en las que la neurona emisora libera neurotransmisores que generan impulsos eléctricos en la neurona receptora. En el sistema nervioso central, las células de sostén incluyen a las células de pendimarias, a los oligodendrocitos, a los astrocitos y a la microglía. En el sistema nervioso periférico, las células de sostén son las células satélite y las células de Joan. Para saber más sobre este tema, te espero en el canal de YouTube.